¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, acá tenemos red sun, pero escucho la lava Lava está atrás Lava por acá, ok Tengo hierro, sí, voy a cocinar este hierro Sí, lo voy a cocinar todo en un mismo lugar Lo voy a poner, acá está la lava ¿Diamantitos? 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 ¿Diamantitos para mí? ¿Por qué no hay diamantitos para Karol? ¿Te hice mal? A ver, vamos a hacer así, diamantitos ¿Diamantitos? 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 ¿En serio? Por favor, diamantitos 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 Ah, diamantitos ¿Por qué? Blah, 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 blah Nada, ¿verdad? Nada Ok Ok, increíble Voy a agarrar esta red sun, que está acá Acá, al lado No, 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 no hace nada Eh Y bueno Bueno, por lo menos voy a... Si voy a alneder así Es que no, es que Andy, Andy está afuera De verdad Soy muy sincero Quiero ser equipo con ella porque... Porque, a ver, realmente porque antes de empezar me dijo Cross, ojalá te mueras Y le dije, cuando seamos equipo no vas a decir lo mismo Y quiero cargarle la boca y que seamos equipo ahí Ahí bien, 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 bien todo Agarro esto, me agarro los hornos y me voy a la chucha A ver, voy a poner la mesa En tu mesa, por favor Por favor, mesa Mesa, 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 mesa 1, 2 y 3 Y ahora tenemos un yunque Bueno, por lo menos tenemos un yunque No pasa nada No pasa, está todo bien Está todo correcto Realmente Nadie se da cuenta, pero... ¿Qué estoy haciendo? El hacha por ahí y el hacha esta por acá No había mucha complicación ahí En esa lógica no... No ¿Qué estoy haciendo? Ayuda Es que el lag de inventario me está cocinando vivo Me estoy cocinando vivo por muchas cosas Por el calor que está haciendo acá Vamos a agarrar la lava Y me voy Así que Esperen, esperen, esperen Esperen El gatito Mi gato, mi gato Vamos Bueno, no quería ir al Nether Prefiero encontrar un equipo Porque si Maxi está en el Nether Los otros dos Tidus y Arox Están en el Nether Así que no me vale Esperen Soy imbécil Me salte oro Soy imbécil Me salte oro Oh Dios Araña Vení por acá, por favor Eso, eso, eso Vení por acá Eso, eso Arañita Y arañita Justo bajo Muerta Nice, tenemos un arco Tenemos arco Tenemos arco, amigos Confirmado Tenemos arco Tenemos arco Vamos a poner eso Vamos a hacer así Y nos dimos Bonito 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 Arco El arco de la victoria My friend En dos Ok, ahí está eso Esto, esto Y que tiro Voy a tirar Para palos Para palos Cuanto falta para llegar el día Por favor Ahí se está haciendo el día Nice Voy a hacer una escalderita Bien bonita Gatito No te quedes quieto ahí Que necesitamos tu ayuda A ver Voy a hacer unas flechas Tiré los palos, ¿verdad? Efectivamente Tiré los palos, amigos Pero antes Necesito No te quedas Se ve No me graba No te quedas Me voy a hacer No, es que no me Quiero picarle así Ahí tenemos uno Con tres ya voy bien No me tendría que haber hecho un arco, soy bastante tonto porque mi estrategia era, era hacerme una ballesta Pero al menos me sacó medio ahora más Gato, ¿podés hacer algo por favor? De acuerdo que en un momento añadieron que los secretos que están en llamas, que los secretos que están en llamas disparaban flechas en llamas Y no me gustaría ver eso, la verdad ¿Sigo con Globo incierto? Sí Tengo mucho calor amigos Bueno vamos a intentar agarrar algo de grava Por favor alguien, no hay nadie de verdad, o sea Yo al final voy a sacrificar a mi gato Ahí está, ahí está, ahí está Ponemos esto, ponemos esto, ponemos esto, ponemos esto, ponemos esto Y ponemos esto, escucho cosas que no, ah, es el gato Voy a ponerme acá Really? ¿Qué puedo tirar esto? Voy a tirar esto ¿Por qué tengo el barco acá? Ok, así ¿Qué puedo llevar? Esto Nice, nos vamos Nos vamos ya, cuidado que puede haber esqueletos o cualquier cosa por acá No, nada Muy bien Y un equipo así, bien espontáneo, ahí, pim, me aparece ahí alguien No No, no, verdad No Escucho una araña Me interesa Me interesa bastante Escucho una araña, está acá abajo Está acá abajo Shhh, silencio Eh, está acá abajo Está acá abajo Está acá abajo la araña Me hace mucha falta esa araña Necesito hacer un esqueleto Es que si consigo esa araña Ok, acá está Tiene que estar acá La ¿Verdad? Sí, 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 sí La gaso Si, tiro esto Ah, ok No está la idea entonces Eh, araña Araña Eh Arañita Por favor Arañita Oye La gaso La gaso Eh Pero es con arco No, no, no Andy Su La llora De Vietnam Ok Ok Ahora araña Bien Eskeleto Ayu, otra araña Creeper Eh Ayu, otra araña Sí, acá está Araña Run ¿Qué pasa? No sé qué le pasa Ay, pero no me dio cuerda ¿Por qué? Al final voy a tener que matar a mi gato Y no quiero No quiero matar a mi gato No sería No sería lo que haría un buen dueño De gatos Es que es más Tengo, tengo a mi gata Justo tras mío Durmiendo Así que no, no, no No me gustaría nada Así que mejor A ver Voy a esperar a conseguir algo de cuerda Que algo de cuerda seguro que vuelvo a conseguir Así que no hay ningún problema Cierto Puedo encontrar otra Y ya puedo matar a un gato Por ahí Pero mi gato Mi gato No muere Escucho un Enderman Escucho un Enderman Y me, 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 me tientan Me tientan Porque es que los Endermas Me tientan Porque los Endermas Me gustan Me gusta conseguir Ender Perls Escareto No No, 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 no No explotes No explotes No explotes Que no explotes Per Porfis Ok, veo un esqueleto ahí Muerto el Grimper Nice, 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 nice No escucho nada más No hay nada más Ok, tranquilo Cross Lo puedes hacer perfectamente Tienes que poner el barco ahí Nice Se subió el Enderman Y muerto 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 Bueno vamos Cambio, cambio, cambio de planes Se me ocurrió algo Voy a Voy a buscar algún océano O algo Y ¿Qué me conviene? ¿Me conviene ir a 0-0? ¿Habrá gente Yendo hasta 0-0? Mira, qué importante Tendría que ir hasta 0-0 de esto Sí señor Bueno, a ver Si me encuentro con alguien No voy a decir que no Y espero que esta no sea La línea vacía Porque tiene que haber un spawn Donde no haya spawnado a nadie Porque somos 7 Claramente Y realmente espero que no haya spawnado a nadie por acá O sea, espero que alguien haya spawnado por acá Pues sería triste Es muy, 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 muy triste Bueno, ya hay caña de azul Porque nadie agarró Hay un oso No, no, no Oso no Oso no Me va a pegar, eh Me va a pegar Uf, uf, uf En serio no hay nadie De verdad Encontré la línea donde no Oh, qué triste Qué mala suerte estoy teniendo, amigos Estoy teniendo No sé, creo que este es el peor UHC que estoy jugando O sea, la peor mala suerte que estoy teniendo en un UHC Hace bastante tiempo, eh Son 50 minutos ¿Qué? 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 No ¿Por qué? No, Andy, no No ¿Por qué? Justo lo vi Justo vi como bajó toda la vida No Buah, me hizo esperanza Se fueron, eh ¿En serio? Estaban en el... Estaban todos en el berillo, ya Bueno Supongo que puede ser bueno Porque sí ¿Qué triste? Bueno Cambio completo de planes Voy a buscar Alguna villa O un océano O un océano Un océano me viene muy bien Ay, esto es muy triste Esto es muy, muy triste Pero muy Bueno No del todo Bueno, espero que no se muera alguien más Pero Si no se muere nadie más No es tan malo Porque ¿Qué fue eso? Hay una villa ahí Creo que hay Creo que Creo que vi ahí una villa De una forma muy increíble Sí Hay una villa Ok Si pueden Retrocedan en el video Y van a ver La forma más No sé Estaba muy, muy Muy difícil de ver Acabó alguien, eh Oh no Creo que Creo que acabó Creo que acabó alguien Eh Creo que no No, ¿verdad? No 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 Que mal ¿Esto qué es? Ah Es eso Bueno A ver Un gato Un gato por acá Tiene que haber un gato, eh Tiene que haber uno Un Uy, la herrería En serio En serio Eh Eh Pues No sé No sé qué decir Creo que Creo que Alguien estuvo por acá Pero no estoy muy seguro What the fuck Los zorros estos están muy Muy en loco, eh Miren por acá Se supone que habían Armon stands Y no están Igual me hace pensar Bastante que Efectivamente No Esto lo puse Lo recién ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy totalmente perdido Ahora, eh No sé qué hacer Tiene que haber un gato Eso Eso es Eso quería ver Un gato Un gato No hay gatos Y todo esto es Es sandía, ¿verdad? No, sandía no Pero Ojalá Pero bueno Los zorros estos Esperen Mi gato Mi gato Ha muerto No está Oh, Dios Ah 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 Mi gato Mi gato Mi gato Mi gato Ah Ah Bueno Ahora sí Que estoy Demasiado Pero Uff Bien Vienen 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 No sé Una cueva Acá No sé Por dónde Están Ok Está ahí Ahí hay uno ¿Es uno Solo? Un zombie full iron Full iron Full iron no Full Esto No hay mine ya No hay mine ya Bueno Los phantoms me siguen Eso es lo mejor de todo Bueno Y lava Los esqueletos Estos Que no me acordaba No me acordaba Estos esqueletos Oh, Dios Yo sé que hay otro No me voy a el nether Ya está Si no 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 pude encontrar a Andy Bueno Lo siento Mucho Me hubiera encantado Pero Yo Me voy al nether Oh, Dios Que me encierran, eh Y me matan Ojo 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 En el esqueleto A ver Cuidado Viene la araña Viene la araña Viene la araña Zombie La puta madre Ok Ok Pues al nether No hay otra Eh Black 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 ¡Gracias!